muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy bueno vamos a hablar un poquito prácticamente los reruns y cosas que vayan a venir de la 4.8 a las 5.4 5.5 exageradamente vale y esto porque lo digo y lo comento porque básicamente mucha gente ya está empezando a hablar de estos temas que se me hace muy pronto hablarles a ustedes de ellos porque pues básicamente no sabemos que va a venir vale por ahorita sólo sabemos vale y tenemos conocimiento de que va a venir el caso de éste emily emily en sin impacto vale vale que ya está ya sabemos ya les he informado sobre emily muchas cosas vale ya sabemos que va a venir este personaje no nos vamos a hacer y no vamos a hacer burla ni nada vamos a tener a emily en la 4.8 en lo primero y primordial vale yo sé que muchos estarán preguntando y quiénes van a venir con emily quienes pueden venir etcétera bien primero que nada quería hablarles en ese caso de emily vale vale la pena o no emily sacarla con respecto a otros personajes que puedan venir más adelante en la 5.0 5.1 5.2 bien primero que nada desháganse la idea de que van a sacar un personaje en atlant y suena raro y estúpido lo que les digo porque cualquier otro que hago contenido sé que les va a decir no pues guarda para nada que no sabemos que va a venir pero precisamente ahí está la clave en esa palabra no sabemos que va a venir bien yo siempre he dicho y siempre he considerado la idea de que hay que priorizar personajes que ya conocemos que nos pueden sacar del atolladero en que tengamos en nuestra cuenta por ejemplo mi caso particular ahorita vale acaba de regresar este al heysen hace poquito y muchos dirán bueno pero al heysen va a salir otro dentro como ahorita por ejemplo va a salir y emily va a salir mamadísima ya no vas a tener que usar el heysen porque vamos así pero al heysen al menos a mí cual hace como ustedes quieran ponerlo o al heysen como al decirle si bien no es un personaje que me gustaba al principio es un personaje que se ha moldado a mi forma de jugar muy bien y en la cuenta secundaria me ha sacado de muchos problemas en el abismo y espero que lo siga haciendo de hecho lo acabo de probar ya con mi cuenta ya pues no súper mamado pero más o menos bastante bien y el personaje me ha terminado sacando pues bueno acomodándose pero me sacó el daño que yo quería sin problema de por si es dentro vale así que va a sacar bastante daño junto con la vida pues es una bestia de por si yo lo usaba en la cuenta segunda sin ágida ahora con ágida es una bestia pues bueno es el primer punto y os vais a calentar la cabeza por guardar protogema puede que perdáis personajes en el camino pensar bien sobre todo es lo que les hace falta a su cuenta y por ejemplo en el abismo cada vez que me enfrentado los últimos abismos me falta dentro que era mi caso ya priorizar un personaje que me genere ese dentro no que con ágida me da suficiente ok bueno perfecto entonces no saques al heysen no lo necesitas tú estás cómodo con lo que tiene pero por ejemplo en mi caso a mí me daba mucho problema porque la gira como es un personaje que pega de lejos pues yo me sentí incómodo a la hora de cómo se llama de hacer daño dentro vale porque yo soy muy tan que a lo bestia que me refiero tan que lo viste que yo aprieto botón y me voy desde refilón contra el enemigo no me interesa si me hace chorro cientos mil de daño al final de cuentas yo sé esquivarlo con las últimas y bueno y mi rotación con esos personajes me siento cómodo y puedo sacar el daño que necesito el tiempo no de menos porque al final con un segundo de sobra sacan las tres entre ellas vale así que no hay ningún tema que hay gente que se lo saca con 20 segundos con 10 segundos bueno ese es esa gente yo no soy ellos vale yo voy a precisar lo que me interesa bien concluye ahí ese punto escojan lo que realmente les haga falta en su cuenta si es que juegan el abismo si no escojan el que se le entiende el pedo y terminen el vídeo aquí a chuparla vale al fin de cuentas escojan lo que ustedes quieran nadie les puede decir que escojan bien y tú de aquí quieres continuar y saber qué es lo que va a venir bueno te agradezco que deje un like suscríbete comenten y compartas y continúo con la explicación bien en pantalla estamos viendo lo que ha salido hasta el día de hoy y más o menos cuántos meses llevan los personajes o cantos parches llevan desde que no han salido bien en la 4.8 se espera de emily como ya dije y obviamente tenemos por aquí algunos personajes como puede hacer ni lo como poco cabra como puede hacer esta otra muchacha que se mantiene el nombre dios mío santo como puede ser con cómic como puede ser gelan como puede ser este tartaglia etcétera pero bien y por último bueno tener se dice lo de gustavo recordemos un poquito atrás vale hace no muchas versiones creo que la versión 4.6 nos sacaron un banner que se dice probablemente es el regional vale recuerden que esa región de pasar fue la de monstras y nos sacaron varios personajes del permanente incluye a de ella si no me recuerdo de ella y atingar y como insignia y fueron creo que 5 o 6 personajes no recuerdo exactamente cuántos fueron entonces si bien el arconte de este 20 y no vino en esa sección y que vino posteriormente creo que más adelante bien porque mencionó lo de este banner regional los de mi joya dijeron que este banner probablemente regresaría ciertas versiones más adelante yo personalmente tiro de que probablemente venga una o dos versiones después de que haya salido la primera es decir que estamos en la segunda versión que sería la 4.8 y probablemente nos anuncien un banner de cómo se llama del yu e puede ser y por qué digo esto y por qué considero que puede ser real esto del banner del yu bien personajes promocionales del yu y recuerden que tenemos por ahí a que king y aquí con dos personajes de esa región vale que si bien no aparecen en este mapa que estoy poniendo en pantalla donde están la tardanza que han tenido los van los van en los que han salido vale tenemos también muy alto curiosamente tenemos muy alto a varios de los personajes que han salido o salieron en los parches del yu e los cuales son repito la coco cabra vale por ahí y cristobal los nombres porfa este tenemos a yela tartaglia si bien es un fatui es parte de esa de esa zona de comillas salió por ahí putado y aquí está la clave vale digo la clave porque algunas personas la otra crisis a otra hija este digo esta idea mía no tiene por qué ser real y tampoco quiero que se hagan esas ideas vale por ahí se le dice que se revisó una base de datos donde algunas personas tenían errores de juego y al parecer le salía un personaje que en este caso era gustavo entonces curiosamente ajustado tiene seis meses vale y curiosamente ajustado ya un personaje que me cuesta decirlo pero en este caso el personaje del equino le ha dado una madre totalmente a ajustado sobre todo en el sentido del daño es exageradamente el daño que hace al equino comparado ajustado entonces puede que se haya desplazado a un personaje pues bueno secundario esto va a pasar en todos los parches más adelante el famoso poder y sigue funcionando ajustado de la misma manera pero pues bueno en ese sentido de daño está ganando la otra persona bien claro con cierta composición de personajes si no tienes esta conversión personaje pues de poco te va a servir al equino ahora dejando a un lado lo del banner regional no llega a salir en esta versión el banner regional vale puede que no nos muevan a otras versiones más adelante o hincha el huevo a mi joyo ahora quienes podrían salir en este banner quien se sabe y se comenta que van a venir dos nuevas skin a retirar a y la de ni low vale por lógica que van a meter de skin de dos personajes ya tenemos entre comillas confirmado que en el evento principal de la 4.8 nos van a dar un skin de quiere pero nos van a dar una copia del personaje de girar a esta copia viene a raíz esto ya ha pasado anteriormente en otras versiones por ejemplo nunca ella creo que nos dieron una copia de caella que no sé no me recuerdo o ya no creo que calla no nos dieron acuerdo de que otro personaje nos dieron copia pero nos dieron una de él y obviamente nos dieron su y en este caso yo me esperaba y lo digo sinceramente yo me esperaba una skin de amber es la única que falta del banner permanecer de los personajes originales del juego primeritos 4 que nos dan a jugar entre comillas yo me esperaba una skin de amber pero bueno final no decidieron por amber y optaron por en este caso la de dentro el nombre y ni low entonces probablemente nos van a regalar pero quieran olvida gracias y nos van a regalar la skin de kirara junto con obviamente su personaje para que la gente disfrute y eso sea motivación para que la gente pueda comprar también la skin low lo cual pues no viene mal aquellos que queramos comprarla nosotros vamos a tener obviamente el canal vamos a tratar de conseguirla pues podamos motivarnos en conseguir la skin de ni lo lógicamente la skin y luego está más guapa o eso se espera o eso se ha visto en algunos moldes que no puedo enseñarle yo en pantalla pero si se los he dejado en otro vídeo ahora ya ahí tendríamos dos personas que recuerden que son banners dobles valiente tendríamos supongamos que fuera en la primera parte tendríamos a emily y tendríamos a ni lo pongamos en la primera parte vale ahora vayamos aquí es donde empieza la clave recuerden que siempre hay rerun de región vale a qué me refiero con rerun de región hay personajes que retornan vale a qué me refiero con eso voy a poner en pantalla a ver dónde carajo lo tengo porque por donde lo tengo vale aquí está tenemos el orden de reruns de versiones empezando desde la 4.0 hasta la 4.7 pues han empezado a aparecer los personajes desde la 4.0 que en este caso es el poder lequino poños de esta pena bien en este caso el line vale pues line aquí ha vuelto a aparecer en la versión 4. que no me recuerdo 4.6 entonces en la presión a 4.6 y estaba inicialmente en la 4.0 en el siguiente banner tuvimos en este caso en este banner de aquí anteriormente lo tuvimos aquí en en la 4.5 en la segunda parte creo que tuvimos a risley vecía new billet vale actualmente vamos a tener en esta versión que viene la segunda parte después de clorines vamos a tener al arconte urina y si ahí voy a voy a esa parte todavía no ha llegado a las 5 a las 5.0 tranquilo estamos adaptando primero la 4.8 y nos vamos a las 5.0 que eso ya es más rápido bien entonces la 4.8 pinta que en este caso 4.8 pinta que en este caso probablemente algunos de los personajes puedan volver a retornar debido a la cantidad de veces que han aparecido ya tiempo que no ha aparecido tenemos por ahí colada puede que sea navia pero antes de navia hay alguien que pues no ha aparecido y apareció recuerden cuando salió new billet que fue ridley o wittrosley como me gusta decirle a mí porque hombre en español wittrosley pero es ridley ya me corrigieron del canal y otra gente porque no les gusta que yo diga wittrosley excelente se riende de mi forma de decirlo pues él lo más seguro es que quien venga sea ridley si bien es un personaje crío que no han tomado tanta relevancia en esta versión pues probablemente para la próxima versión se dice que los críos van a tomar cierta importancia junto a los tiros obviamente porque la reacción de retiro bien entonces en caso que no viniera risley las otras opciones cercanas a risley pues pueden ser navia o sin yuan vale la mamá de cambio y de cheque entonces a partir de ahí pues bueno ya brincaríamos a otras versiones con peores ahora si esto se llega a dar como debe ser tendríamos suponiendo no en la primera o en la segunda parte diría yo así tendríamos en este caso teníamos a ni lo que lo más seguro es que esté confirmada ni lo por la skin vuelvo a repetir tendríamos a emily en la primera parte y probablemente a risley en la segunda parte y no ponen en la primera parte a ni lo pues probablemente nos pongan a risley para que no tape la importancia de nuevo personaje que sea de milis sobre todo por la skin vale nos darían con la skin para la segunda parte pero solamente las skins siempre las dejan en la primera parte por lo cual puede que venga ahí ni y el otro personaje atrás sería risley vale con algún otro personaje que no haya salido que ahí es donde volvemos a la tabla está de aquí en caso de que no se cumpla la situación de que salga el banner nacional pues tendríamos probablemente a shenje o a ganjo en alguna de las situaciones o inclusive porque no puede ser kokomi o puede ser gelang que son dos opciones cercanas que pueden volver a salir tomando en cuenta esa situación podemos ver que por ejemplo en este caso volviendo hacia atrás sé que es una de las que está más cerca aquí despuesito de ni lo vale o sea ni luego volver un poquito despuesito de de shenje entonces tenemos por ahí esa situación o inclusive nos pueden poner algún otro personaje que bueno tenga rato que no haya vuelto y que la gente para mejor lo llame no hay forma de confirmar los chicos así que no se vayan por la tangente de que la gente les diga en los vídeos es que probablemente va a salir guarden sus proto gemas saquen lo que realmente necesitan y adelante ahora qué pasa con la versión 5.0 me interesan los personajes en atlas todo el mundo me está diciendo que guarde todo el mundo me está diciendo que es importante que me brinque yo al clorín de que porque no vale la pena que me brinque yo va a la enana de sigue wine que vaya por la arconte cree que este es crío que vaya por la arconte de agua purina ya me está la crío perdón chicos madre que tengo visión limita hacia el futuro qué pasa con esa situación volvemos a lo mismo es coge lo que tú quieras no puedes decidir por algo que no hay 100% seguro ahorita lo más 100% seguro que puede venir son sigue wine purina y en su defecto emily no hay más que sí que viene el arconte a ver para cada versión y esto yo ya lo probé ya lo hice ya depende de cada quien y depende de la cuenta porque por ejemplo en mi cuenta no la puedo comparar con la de alguien que va empezando porque cuenta pues bueno tiene casi todos los personajes y hay personajes que menos alto y me ahorro un chico de banner pero en teoría en teoría si usted es una persona y voy a poner los dos escenarios es una persona como yo que llega a la 5.0 vale y empieza a explorar papá 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 dale durísimo y termina el mapa rápidamente vale recuerden que las primeras dos versiones 4.1 4.2 y creo que hasta 4.3 nos dan mapas llenos de protogemas debe de misiones y demás vale con lo cual hay las suficientes protogemas para brincarse o 5.0 5.1 y sacar el arconte o sea que hasta emily todavía ustedes entre comillas porque emily va a dar un mapa entre comillas pueden sacar a emily aquellos que quieran sacar la para que no se limiten de las 5.0 hacia adelante pues aparte cuál es la otra situación y tú eres una persona que no juega mucho o era casual y yo juego a veces un día o un día no me brinco tres días juego nada más cuando me interesa un personaje ok entonces guarda de tu protogema porque no sabemos qué personajes van a ir y espérate a los reruns que sería la opción más viable para saber 100% si lo que estás invirtiendo te va a regresar un beneficio y no tires apenas salgan porque ese es el error que cometemos mucho tiramos a la primera porque hay es que está de promoción personas de sí pero no eres creador de contenido la persona que vaya a presentar o vaya a ganar dinero por estar presentando un campeón el primer día que salga yo sinceramente me lo esperaría me guardaría mi protogema y tiraría cuando realmente sepa que lo necesite ya tengo todos los personajes bueno ya me pasó el abismo es lo que siempre hemos platicado en el canal ya me lo paso sin ningún problema con los que tengo pues tiro por el que sea total va a volver a venir y probablemente vengan a futuro van en triple con la 5.0 así que más rápido todavía van a venir sí pero es que cuando salgan van del triple a lo mejor los tres personas los tengo y los tres lo quiero bueno no todos se pueden esta vida vale a menos que tengas una billetera muy grande y pague o entonces ya hablaríamos de otra situación ahora qué pasa con la 5.0 ya a una vez cerrado este caso de guardar las protogemas que pasa con las 5.0 y este el tercer planteamiento dije dos pero bueno este es el tercer planteamiento y me falta alguna arconte que es lo que y podemos predecir a futuro porque si hay una constancia de mi joyo en esa situación y la evidencia está clara es que los personajes se repiten en este caso los arcontes se repiten cada cierto tiempo bien estamos en este caso les voy a pasar si quieren aquellos lo que quieran este link vale les voy a pasar donde se encuentran pues básicamente todos los banners y obviamente mi amigo cristóbal me pasó por aquí ya la perdí vale esta página de paimon muevan es donde pues bueno te dice cuánto tiempo llevan cada más personajes y si quieren también me lo piden los comentarios y les paso el link de el chaval que hace estos paneles de tiempo que llevan sin salir personajes para que usted esté anunciado de que probablemente pueda venir y no necesita estar que la gente los engaña y afuera no yo les doy la herramienta ustedes ya lo investigan bien ahora a qué me refiero con la constancia y nosotros nos vamos a la versión 3.0 vale a partir de la 3.0 no hablo de los 2.9 pronto punto 8 hacia abajo porque bueno si bien está ahí solamente voy a tomar estos dos de evidencia vale para la posiblemente de 3.5 porque prácticamente se repite un patrón entre comillas vale 3.0 vine tignari y son lee vale nos vamos rápidamente hasta la 4.0 3.4 40 al canal una vez no pasó vale 3.8 vale 4.0 vale viene la primera parte linnet y gelan vale y en la segunda parte viene son lee 4.0 si bien cambio de la primera parte a la segunda parte se mantuvo en la versión punto cero vale vamos al siguiente personaje vale vamos otra vez para atrás vale en este caso de los arcontes repito esto lo saco a conclusión por la constancia de la 3.0 y 4.0 por lo cual no hay casi duda de que no se pueda volver a repetir el patrón no más seguro es que se repita vale pero no sabemos y puede cambiar pero ya te das una idea por ejemplo si quieres algún algo en específico pues bueno ya vas planteando de que te va a llegar por esa fecha bien 3.1 20 en la primera parte vale la dato curioso 20 es el primer arconte pero realmente los banners siempre es el segundo que sale vale 3.1 ahora nos vamos a la 4.1 a mero abajo 4.1 y está 4.1 hace dos en la primera fase de video new y led o juntado y curiosamente pasa el mismo caso que son lee hasta ahora me estoy dando cuenta vale viene risley con 20 4.1 hasta aquí se repite un patrón ya el tercero que sería 4.0 4.1 4.2 se va a romper el patrón porque se rompe el patrón porque en este caso entra el nuevo arconte de turno que en este caso sería palanque y ponte en la versión 5.0 el palanque acabamos de enterarnos que el maestro vale pues bueno y tenemos 3.0 4 o perdón tiene 3.2 3.2 en la primera parte sale la gira ok 3.2 vale 4.2 se repite el patrón nuevo arconte en la 4.2 o sea que para la 5.2 probablemente vamos a tener al nuevo arconte con lo cual les vuelvo a repetir hay tiempo suficiente para guardar las protogemas no pero que yo quiero guardar porque quiero sacar su c2 bueno eso ya depende de la tuya atención tuya no es de que no puedas obtenerlo ya es que tú quieres obtener el arconte con con todas las de la ley de las primeras dos constelaciones porque así maximismo daño maximizar personaje y él apoya y así eso es decisión tuya pero de que puedas obtener una copia así que puedes asegurar una copia vale si se puede asegurar una copia tirando y asegurando y una vez que ya tengan asegurado te vas directamente hasta la 5.2 y nadie que te pare bien eso ya es decisión de cada quien bien y sucesivamente la siguiente vamos a la 4.3 vale 4.3 en la segunda parte vale o curiosamente tenemos a raiden y qué pasa en la 3.3 o para atrás vale 3.3 uy curiosamente tenemos también a raiden pues entonces lógicamente o debería ser y esto repito debe de hacer urina vendría en la pena pero en la 5.3 pero aquí en la 5.4 vale o en la 3.4 vino quien aquí en la 3.4 y en vendría curiosamente vamos a ver qué va a venir en el 3.4 a 4.4 donde está la 4.4 a 4.4 y es 2 1.4 o sorpresa 4.4 tenemos a la vida pues lógicamente el 4 puntos perdón en las 5.5 quien va a venir urina volvería urina a 5.5 y es que se vuelve a repetir el patrón vale y así sucesivamente así que bueno chicos esto es lo que yo quería comentarles perdón si me tardé muchísimo yo la verdad que un visto largo pero si quería explicarlo porque hay gente que les está confundiendo o al menos yo considero que le está confundiendo y si bien les dicen guarden proto que además ya no tienen por esto yo les quiero decir en este momento y se los voy a decir claramente quien coño está jugando luego tuvo ellos y está jugando tuvo ellos así el plano no hay otra forma de decirlo y tú vas a jugar juego tú escoge tu pinche personaje no dejes que nadie te diga lo que tengas que hacer puedes recibir la orientación que es lo que hacemos y es 100% válido de todo mundo que te lo diga considero que es válido que te dé una opinión como lo que acaba de hacer pero el que decide y debe decidir para el día de mañana no es que tú me dijiste que no yo te comenté lo que podría salir ya tú decide lo que tú quieras que es mejor para mi cuenta que es peor es tu decisión en tu juego si la cagaste no importa y hasta aquí terminó el vídeo chicos porque también luego me emociono me prendo una disculpa si ofendido algún grado de contenido no es mi intención simplemente considero mi punto de vista válido cada quien es libre de decir lo que quiera youtube para eso es libre siempre y cuando no insultemos con nombres a nadie y hagamos muercas de nadie espero haya servido esta información muchísimas gracias si llegaste hasta este momento un fuerte beso un abrazo y nos vemos venga bye bye